Música Les presento Finca Las Nubes, propiedad de José Luis Muñer, bodega situada en Salta, en los Valles Calchaquíes. En este caso vamos a degustar un torrontés. José Luis es considerado el padre del torrontés, pero en este caso es un torrontés dulce natural. En vista tiene un color amarillo con reflejos verdosos. En nariz se destacan las flores, las frutas, sobre todo el durazno blanco. Y en boca es untuoso con un perfecto equilibrio entre dulzor y acidez. Particularmente este tipo de vinos me encanta acompañarlos con quesos azules. Obviamente queda muy bien con todo tipo de postres, sobre todo los que contienen chocolate. Que lo disfrutes. Música 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 Música